Esa voz llegó Porque yo te amo Dice el Señor Dice el Señor Solo y triste me encontraba Vagando en este mundo de pecado Mi vida no valía nada Solo quería morir Pero una voz sentí en mi vida Me dijo, hijo mío, ven a ti No desprecies más tu vida Conmigo tú serás muy feliz Hoy feliz Hoy feliz Hoy feliz Oye, Señor Quiero hacerte feliz Solo me confía en Él Maldito nombre que confía en el hombre Que confía en el hombre Cuando decimos gloria Adiós Hoy mi vida es diferente Tengo una razón Tengo una razón Porque viví Hoy no quiero morir Con Cristo Con Cristo Soy muy feliz Porque una razón Porque una razón Sentí en mi vida Me dijo, hijo mío, ven a ti Me dijo, hijo mío, ven a ti No desprecies No desprecies más tu vida Conmigo tú serás muy feliz Muy feliz Pues que te pareces Muy feliz Muy feliz Muy feliz Fernando Castillo Muy feliz Muy feliz Muy feliz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.